Traducir textos del español al náhuatl y maya, dos de las 68 lenguas indígenas del país, es la finalidad de un digitalizador y traductor creado por dos estudiantes del Estado de México y uno de Quintana Roo. Es un sistema, un programa, el cual se encarga de traducir documentos. Después se le toma una foto al documento y después pasa por el traductor, que pretendemos traducirlo a náhuatl y a las demás lenguas indígenas. Ahorita estamos implementando lo que es el maya en la traducción. La idea, dicen Daniel Aguilar, Osvaldo Camacho y Rafael Agunas, se basó en ayudar a las personas indígenas que no hablan español para que no sean víctimas de injusticias y fraudes. La mayoría de las personas que están en la cárcel, vaya, que no hablan español, que hablan alguna lengua indígena, están ahí porque pasan por procesos legales que ellos no entienden y no hay traductores como tal para las 68 lenguas. Su nombre es Digitraductor y este funciona al tomar una fotografía del documento que se quiera traducir para que pueda ser leído en cinco formatos. Tenemos la salida de cinco formatos, que es audio, el TXT, el EPUF, la imagen, que es el JPG, y el audio busca la inclusión de personas con discapacidades. Lo que es el formato PDF y EPUF, pues busca una amplia compatibilidad de formatos, pues para la educación también de las personas indígenas. Aunque apenas es el comienzo de su proyecto, ellos planean en los próximos tres años abarcar las 68 lenguas indígenas. Sí, la meta sí es llegar a las 68 lenguas. Pues sí, es una meta que ya nos propusimos los tres y estamos trabajando en ello para cumplirlo. Convertirlo en una aplicación móvil es el objetivo. La idea sí es ponerlo en una aplicación móvil, porque todo el mundo tiene un celular. En este caso, si una persona que habla lengua indígena está pasando por un proceso legal, tiene que tener un abogado de oficio. El abogado de oficio tiene que tener un celular. Ese abogado va a tomarle foto y la va a traducir y se lo va a mostrar. ¿Qué estás pasando por esto? Un tercer lugar en la competencia internacional Talent Hackathon 2017 fue el que obtuvieron estos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad del Caribe. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.